Bueno, estamos aquí adentro de la pagoda, donde se supone que están las reliquias del Buda. No sé por qué tiene aquí una ofrenda de cerveza, pero se supone que aquí adentro, si es que se alcanza, a ver. A ver, vamos a girar un poco. Tiene un poco como unos cuadros abogóricos aquí. Bueno, ese es el porqué de la pagoda.